Todo un ejemplo de trabajo y constancia Rasell Díaz, presentadora de Telemundo. Foto, Getty Images. La cubana Rasell Díaz alegra todas las mañanas a sus fanáticos con su simpatía, pero nadie puede ignorar su belleza caribeña. La famosa conductora de Un Nuevo Día de Telemundo es un ejemplo de constancia y trabajo en el gimnasio. Para muestra el cuerpazo que tiene a sus 45 años. Les confieso uno de mis Guilty Pleasure, comprar espejuelos. Guay además de que son hiermosos, me ayudan a esconder mi cara de sueño cuando estoy modo no quiero maquillaje. Lágrimas de felicidad y, y estos son solo algunos. ¿Qué te gusta comprar a ti? Coméntame con un emoji y tu Guilty Pleasure. Gafas de sol. Escribió en una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que dejó ver parte de su anatomía en bikini. Rasell promueve el ejercicio físico como la vía para tener una vida balanceada y feliz. En sus publicaciones en la popular red social se encuentran varios consejos útiles para todos sus seguidores. El buen estado físico de Rasell se ve reflejado en la simpatía y carisma que proyecta en la pantalla chica. Punto. Sin duda, una de las consentidas de la farándula hispana. ¡Suscríbete al canal!